Hotfest llegó con promociones imperdibles en nuestros paquetes especiales. Descubre el paquete Duo Silhouette Cameo 4 en color blanco junto con la laminadora Pink de 9 pulgadas. Ideal para darle un acabado profesional a tus proyectos. Contamos también con el paquete Duo Silhouette Cameo 4 en color blanco, con la laminadora Pink de 13 pulgadas. Ideal para quienes buscan calidad y versatilidad. Pero eso no es todo. Explora nuestro paquete Silhouette Lovers y lleva tu pasión por la creatividad al siguiente nivel. Aprovecha estas ofertas del 15 al 23 de mayo. Solo el ideal. ¡Gracias!